Hola, amigos de Metro Cuadrado, bienvenidos a mi casa. Se presenta Pink Ramona, que es lo más importante de esta casa. Hola, Cami. Vamos a mostrar entonces mi casa. Vivo con mi hermanita, mayor. Ella es muy diferente a mí, pero igual no tenemos que vernos mucho porque ya vi arriba y yo abajo. Mentira. Somos las mejores amigas del mundo. Esa es mi sala. Tiene mucha luz, eso me encanta. A mí me encantan los espacios abiertos y que tenga mucha luz. Ya es que me voy a sentar un rato. La cocina, a mí me encantan las cocinas abiertas. Esas fotografías las tomo yo. A mí me encanta la fotografía. Ese árbol lo pinté yo. Me encanta pintar. Pinto como una niña de cinco, pero me encanta pintar. ¿Qué más te muestro? Esta fotografía también la tomé yo. Esas las fotografías. Esa me fascina. Me encanta, me encanta la fotografía. De hecho, he participado ya en dos exposiciones con los cuadritos y nada. Qué mal les cuento. Este es el segundo piso. Pues, el menos uno piso. La batería, me encanta la batería. No sé, la batera puede rocker a dura, pero sí, le pego. He tenido ganas de estar en una banda, pero por tiempo, sí, esas cosas no lo he logrado. Esta es mi terraza. Es muy frío este apartamento. Es impresionantemente frío. Es más frío que en Bogotá. O sea, uno entra a la casa y está más frío por ahí. Tres grados. Tres grados.